hola un saludo desde android pc punto es hoy vamos a ver cómo se configura en detalle un tv box con procesador rockchip tenemos disponible una guía con configuraciones para todo tipo de procesadores en este caso vamos a ver rockchip pero hay para logic y media y otros del sector lo podéis consultar en el enlace que tenéis en el vídeo saber cómo se configura en este caso con rockchip en el launcher por defecto en el que nosotros instalemos seguramente tengamos un acceso directo a settings ajustes metemos dentro y aquí podemos ver los diferentes ajustes del tv box en el caso de rockchip son idénticos a los que podemos encontrar en un móvil o en una tablet y sólo tenemos un espacio de configuración que es este hay otros procesadores como amlogic que tienen dos zonas de configuración en caso de rockchip es bastante más sencillo porque sólo tenemos una vamos a verlos todos en el primer caso wifi aquí es donde tenemos la configuración para conectar a nuestra red wifi que queramos y aquí en estos puntitos tenemos diferentes ajustes importantes ajustes avanzados donde tenemos para activar el wps buscar redes siempre o no y diferentes opciones en bluetooth tenemos la configuración bluetooth activada para poder emparejar otro dispositivo bluetooth que queramos un gamepad otro móvil cualquiera uso de datos es por si tenemos un adaptador 3g en este caso no tenemos y aquí nos muestra el uso de datos en más dentro de configuración de redes tenemos otras opciones como el modo avión el anclaje de red ethernet por si conectamos con un cable de red pp oe y vpn por si usamos una red vpn tenemos inicio en inicio esta opción sólo nos sale si tenemos instalado otro launcher aparte del que sale de por defecto aquí podemos elegir que launcher queremos usar por defecto en este caso tenemos el que hemos visto de cuadros que es media box usb en esta configuración al activar esta opción si conectamos con un cable usb entre el tv box y nuestro pc entrará en modo conexión y podremos ver todos los ficheros del tv box pantalla este es importante porque tenemos el nivel de brillo de pantalla vamos a ajustar fondo de pantalla con los diferentes fondos que podemos poner suspender cuando queremos que se suspenda la pantalla salva pantallas para ajustar el protector de pantalla tamaño de la fuente por si queremos que queremos incrementar lo que está normal será el dispositivo para que siempre se mantenga horizontal o no y pillar pantalla que es donde está el mira cast en este caso no tenemos ningún dispositivo conectado o no hemos conectado nosotros con ninguno que tenemos que ajustar el tamaño de la pantalla por si tenemos que que ajustarlo un poco a nuestra a nuestro tamaño de pantalla otro tipo de face es por si tenemos un tibos con salida de vídeo analógico y hdmi podemos elegir qué salida queremos usar este tibos que estamos viendo sólo tiene hdmi hdmi mode este también es importante porque hay que ajustamos los modos de pantalla tenemos un monitor que llega hasta 1920 x 1080 que es full hd y aquí tenemos la máxima si queremos que se ajuste automáticamente lo podemos poner auto o si tenemos una pantalla 4k aquí nos saldrá resolución 4k que podemos elegir sonido y notificaciones en este caso tenemos todos los ajustes de volumen control de interrupciones de sonido por si nos llegan notificaciones tono de notificación otros sonidos del sistema dispositivos de sonido con bloqueo notificaciones en también acceso de notificaciones a sonidos y aquí en son devices son devices manager este punto es importante porque tenemos diferentes ajustes de pantalla digo de sonido para poder sacar sonido por defecto en pcm normalmente spdiff por la salida óptica o hdmi bit extreme esto estas dos opciones es si tenemos un receptor av y un sistema de altavoces 5.1 con lo que tendremos sonido 5.1 7.1 con con el la salida de audio es importante para ajustarlo tenéis un manual aquí también donde explicamos en detalle todo este tipo este tema de los ajustes almacenamiento podemos ver el espacio de almacenamiento interno sólo tenemos una partición aquí podemos activar o desactivar los puntos de montaje sd y demás espacio total ahorro de energía aquí vemos los diferentes ajustes de energía en caso de como es un tubibox no tenemos problemas siempre está conectado aplicaciones aquí podemos borrar o desinstalar las aplicaciones que queramos importante también para poder borrar caché de alguna aplicación por si tenemos algún problema con ello usuarios aquí podemos añadir usuarios o dejar sólo uno como el que tenemos en este caso ubicación por si queremos activar la ubicación del dispositivo así las aplicaciones saben dónde están seguridad aquí podemos activar orígenes desconocidos sobre todo es la la parte importante y así podemos instalar aplicaciones por medio de un fichero apk estar cuentas aquí es donde añadiremos nuestra cuenta de google para poder tener acceso a google play y demás seguirán añadiendo si te instalamos skype por otras funciones automáticamente otras cuentas idioma introducción de texto aquí tenemos diferentes ajustes de idioma de pantalla idioma de teclado si conectamos uno bastante útil copia de seguridad copia de seguridad podemos hacer copiar los datos de nuestras aplicaciones en la nube y aparte en el fondo tenemos restablecer datos de fábrica esto es importante por si queremos hacer un reset del divox si nos da algún problema y volver a los ajustes de inicio fecha y hora este punto es importante también porque tenemos que ajustar bien la zona horaria para que las aplicaciones estén sincronizadas donde estamos si no podemos tener problemas a la hora de usar las aplicaciones accesibilidad diferentes mejoras para el acceso visual a aplicaciones y de sonido por si tenemos algún tipo de eficiencia física impresión por si tenemos alguna alguna impresora conectada al sistema de red información de la tablet donde salen diferentes puntos de configuración y de información el estado el nombre del modelo la versión de android en este caso 5.11 y la configuración de la versión del kernel en este caso 3.10 y es importante esta fecha porque es la fecha del firmware o sea es cuando el firmware es su compilación y aquí podemos saber si nuestro firmware necesita actualización o no normalmente por aquí en la actualización de sistema podemos acceder al sistema OTA si lo tiene y verificar actualizaciones y ver si estamos en la última versión o no bueno ya veis un sistema bastante completo aquí está si pulsamos muchas veces sobre la versión de android sale el huevo de pascua que nos indica que estamos en la versión adecuada bueno estos son los ajustes importantes de tbox si tenéis alguna duda o algún comentario lo podéis dejar en este vídeo o en los enlaces que le hemos puesto a todos los manuales de sobre configuración un saludo y nos vemos en android pc punto es un saludo y nos vemos en android pc punto es un saludo y nos vemos en android pc punto es un saludo y nos vemos en android pc punto es un saludo y nos vemos en android pc punto es un saludo y nos vemos en android pc punto es un saludo y nos vemos en android pc punto es un saludo y nos vemos en android pc punto es